que explicitan los artículos 39, 44 de desastre o invasión. Verónica Barantes nos reporta que suspendida quedó la audiencia de apertura a juicio contra sindicados de pertenecer supuestamente a la organización criminal conocida como los BAMBAM, esto debido a la ausencia de dos de sus abogados. Verónica, adelante, por favor, te escuchamos. Para hoy se tenía prevista la audiencia de apertura a juicio contra 16 sindicados de integrar la banda denominada BAMBAM. El Ministerio Público les atribuye al menos 10 asesinatos cometidos entre el 2010 y 2011. La Fiscalía identifica a Luis Fernando Gómez como el líder de la banda. Dicha diligencia fue suspendida. Veamos. Quisiera que quedara claro que esta situación no es cosa de los abogados y por otro lado nuestros patrocinados necesitan un tiempo razonable para que se resuelvan los casos y todos estamos esperanzados en una etapa intermedia que a lo mejor pueda cambiar el rumbo del proceso, pueda cambiar el rumbo y el destino de nuestros procesados. Así que mi petición concreta, haciendo constar que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con este atraso, sería que la brevedad posible se colocara nuevamente la fecha, día y hora, para la celebración de esta tan esperada audiencia de la cual hemos estado esperando ya algunos meses. Por favor, señor juez. Precisamente por eso fue que ya suspendimos las pruebas anticipadas, porque eso nos hubiera llevado a saber ni cuánto tiempo. Entonces por eso fue que ya no se continuó con eso y se fijó la audiencia correspondiente. Este es uno de los problemas que tenemos. Y con relación a lo manifestado que digamos el día de ayer, miren yo por experiencia es que con estos dos abogados que no vinieron, va a ser difícil para trabajar el día de mañana. Bueno, sería lo ideal, pero lo que va a hacer es que van a venir, se van a sentar y vamos a comenzar otra vez con una misma situación. En ese sentido, mejor, considero que lo prudente, ahorita acabo de revisar con el secretario el calendario, y no obstante, no está muy cerca, pero es lo más cerca, y estamos suspendiendo otra audiencia. Por este caso se encuentran procesados Nancy Lisset Colindres y su hermano, acusados por el Ministerio Público de contratar a dicha banda criminal, para mandar a asesinar a su esposo el 14 de febrero del 2011. La audiencia quedó reprogramada para el 28 de mayo, en el que el juez Miguel Ángel Galvez deberá definir si deben enfrentar juicio. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Jorge Hernández. Suseli Contrera no reporta que la Asociación de Usuarios del Transporte Urbano y Extraurbano denuncian usurpación y plagio en la iniciativa de ley de prevención de accidentes. Esta fue aprobada ayer en primera lectura en el Congreso de la República. Suseli, adelante, por favor. La Asociación de Usuarios del Servicio de Pasajeros explicó que lo que motivó esta denuncia es que fueron excluidos y no se le reconoce el derecho de autor, ya que la iniciativa que fue aprobada recientemente, esta fue propuesta por ellos en el 2012, la cual surge de los abusos que se cometen ante los usuarios del servicio de pasajeros en el transporte público. Vemos con buenos ojos la iniciativa aprobada por el Congreso de la República de la Ley de Prevención de Accidentes Colectivos en el Transporte, donde se puede ver que es un plageo de ley que se está dando, ya que en el año 2012 y en el año 2013 se presenta en la Mesa Técnica del Consumidor y el Usuario la iniciativa por AUTUE como Ley de Registro Nacional de Pilotos. Ahora le cambian de nombre con la Ley Preventiva de Accidentes, por lo cual pedimos y exigimos al Congreso de la República que se den los derechos de autor y que se tome en cuenta la sociedad civil, que no pase como en otras propuestas, como fue lo de los chalecos, que solamente lo ponen la iniciativa de ley y después termina siendo una burla para el pueblo, como se puede ver que los motoristas siguen haciendo hechos criminales y simplemente no usan los chalecos, pues lo mismo va a pasar en el transporte público si no se da el seguimiento como debe de ser, ya que nosotros pusimos esta iniciativa de ley más que todo para darle a Gobernación un ente, o más bien una iniciativa que los puedan pagar sobre todo los hechos criminales que sean el transporte público, desde hechos de extorsiones hasta hechos de muerte de pilotos y hechos de violaciones. Lamentaron que esa iniciativa excluya la creación de la Escuela de Pilotos y que también los pilotos gocen de un pasivo laboral del ICCS. Por una Guatemala en paz, Daniel Ramírez y Suseli Contreras. Tres tipos de micro franquicias serán presentadas durante el Foro Internacional de Franquicias que se realizará en el marco de la Semana de las MIPIME y que organiza el Ministerio de Economía. Como siempre, la nota económica con Mónica Obando. A esta hora, adelante Mónica, te escuchamos. Del 19 al 23 de mayo, las autoridades del Ministerio de Economía estarán celebrando la Semana MIPIME. Esta contará con varias actividades y la idea es buscar la forma en que los emprendedores puedan convertirse en empresarios e incluso exportar. Entre las actividades está la realización de eventos que incluyen micro franquicias. Dentro del marco de la Semana MIPIME se tienen contemplado tres grandes actividades. La primera es el Tercer Congreso de Internacionalización de MIPIMES. Estos se van a realizar los días 19 y 20 de mayo. El objetivo es incrementar la competitividad de la pequeña y mediana empresa por medio de la especialización de sus capacidades o competencias para que puedan internacionalizarse, como lo dice el nombre del Congreso. El evento se va a realizar en el Hotel Real Intercontinental. Guatemala ha sido, a través de los años, un país que ha sido considerado como una economía emergente para las comunidades europeas a raíz de sus crisis. Y ha sido considerada la puerta de ingreso al mercado centroamericano. Razón por la cual la Federación Iberoamericana de Franquicias ha dado todo su apoyo incondicional a lo largo de los últimos años para poder llevar a un año como este y revestir de especial importancia una actividad en la cual va a estar reunida nueve países de la Federación Iberoamericana de Franquicias. Seis empresas que están actualmente completando el tema de diseños de la micro franquicia de las cuales pues tenemos básicamente tres de tipo comercial, doce productivas y una social. Pero sí van a estar las seis participando en la exposición que vamos a tener para la comercialización ya a partir del 21 y 22 del modelo de micro franquicias para quienes estén interesados. Al evento principal se espera que alrededor de unas 2.500 personas puedan llegar. Por una Guatemala en paz, Mónica Obando y Luis Sacché. Y las alumnas del Instituto Normal para Señoritas Centroamérica Inca continúan con su ciclo escolar con normalidad. Sin embargo, no olvidan el atentado contra dos alumnas y el temor continúa en el lugar. Por ello, exigen más seguridad. Ayer todavía fue retirada una alumna del Inca. El temor de lo ocurrido con las hermanas Oscar Pérez continúa. A la fecha, 38 niñas fueron retiradas definitivamente del centro educativo. Alumnas y padres de familia dieron declaraciones, pero no quisieron mostrar su rostro por temor. Una de ellas fue una madre que en algún momento pensó en retirar a su hija. La verdad que en estos tiempos cuesta, ¿verdad? Y entonces mejor decidimos con mi esposo que siguiera. Como pena, ¿verdad? Pero primero Dios, todo se llega a solucionar. Las alumnas siempre recuerdan el día que atentaron contra las hermanas Oscar. Todas estaban gritando y fue horrible, lamentablemente fue escandaloso, ¿verdad? Todos querían salir corriendo. Yo lo único que hice fue recomendarme a Dios. Aunque en la entrada principal del centro educativo se observó una radiopatrulla y elementos de la policía, alumnas y maestros aseguran que no es suficiente. En verdad no se ve nada en serio. Entonces lo que quisiera es que de verdad, si van a prometer algo, que lo cumplan. Y no que solo digan promesas, porque eso es lo que hace el gobierno. También solicitan al Ministerio de Gobernación la seguridad acordada. Se nos ofreció 100 agentes y pues solamente aparecen dos por las mañanas, en algunos casos cuatro, y pues no está protegida la institución como tal. Recordémonos que son vidas humanas las que están dentro del establecimiento. Mariela Espina, la directora de este centro educativo, espera que desde hoy ya no existan más retiros de las alumnas y que todo transcurra con normalidad. Por una Guatemala en paz, Slim El Garejo. Este es un servicio social, con urgencias se necesita sangre tipo AB positivo para William Roberto Gómez Hernández. Él se encuentra internado en el Ix de la Zona 4, acá en la capital. Y si usted puede ayudarle, debe llamar al teléfono 4845-4847, 4845-4847 con Marieta Félix. Dejamos por un lado las noticias nacionales, cuando volvamos María Alejandra Martínez con todo el panorama internacional. María Alejandra, buenas tardes. Así es William, buenas tardes. Conoceremos qué sucede en el mundo. Vamos a corte comercial, recordándole que tiene una cita con Diálogos con Aroldo Sánchez, los miércoles a las 10.30 de la noche. Escándalo de acoso sexual involucra a alcalde de Santa Cruz en Bolivia. Una denuncia ya fue puesta en su contra.